1. Incinerado y otro embolsado en Benito Juárez Cancún. Autoridades reportaron ayer el hallazgo de dos cuerpos sin vida, uno quemado y otro embolsado, en diferentes puntos de la ciudad de Cancún. El primer cuerpo fue hallado en el fraccionamiento Cunamaya, región 203, luego de que vecinos reportaran una quema de maleza. 2. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al lugar, ubicado cerca de la avenida Centenario, atrás de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, encontraron un cuerpo incinerado. Extraoficialmente se dijo que podría tratarse de una mujer, sin embargo las autoridades no confirmaron esta información. 3. La zona fue acordonada y se solicitó la presencia de la Policía Ministerial, y peritos de la Fiscalía General del Estado. Además, se reportó el hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas de basura en la Plaza Real Cabá, afuera de una sucursal de la barbería White Barber Shop, en el mismo conjunto de edificios que ocupa la UNIT. 4. Las autoridades ministeriales iniciaron sus pesquisas en el lugar, para lo cual acordonaron el acceso a toda la plaza, sin permitir el acceso a estudiantes, trabajadores y clientes de otros negocios instalados en el lugar. 5. Aunque en principio se dijo que podría tratarse de Oscar Wall, propietario de la barbería y quien había sido secuestrado el pasado domingo, la versión se descartó al confirmarse que este fue liberado después de que su familia pagó una suma millonaria por su rescate. 6. La noticia, incluso, fue posteada por familiares de Wall durante la madrugada. Oscar Wall, propietario de barberías en cinco estados, desapareció en días pasados, presuntamente fue levantado al salir de un centro nocturno en compañía de un trabajador que luego fue presuntamente hallado muerto en el Pedregal. 6. La noticia, incluso, fue posteada por familiares de Wall durante la madrugada.